Ha comentado que la reforma de la Constitución que ustedes están preparando nos va a sorprender, o va a sorprender a más de uno. ¿Cuáles serán los cambios más importantes que ustedes aspiran? Lo que es importante hoy es que Marruecos está embarcado en una verdadera Constitución democrática, donde el ciudadano está en el centro de esta reforma. Pero esto no ha venido así, es un proceso político que pone al ciudadano al centro de la reforma democrática. Por tanto, va a haber un papel más importante tanto para el Parlamento, bueno, una democracia normal y corriente como hay hoy en Europa. Marruecos, porque Marruecos empezó hace mucho tiempo para esta democracia. democracia, derechos humanos, apertura económica, porque sin desarrollo económico, sin lucha contra la pobreza, sin la creación del empleo, no podemos luchar eficazmente contra la desconfianza, contra la ignorancia política. Por tanto, Marruecos es hoy el país del norte de África, del mundo árabe, que está más comprometido con los valores democráticos. Y eso, para Marruecos, es un proceso irreversible. Lamentamos lo que pasó ayer, es un desastre que pasó en Marrakech, porque hay que leerlo como una respuesta a los espacios de libertad, porque los extremistas siempre tienen miedo de la apertura política y económica hacia el mundo exterior. Por lo tanto, yo pienso que este atentado criminal ha sido contra la ampliación de los espacios de libertad que Marruecos está conociendo. Eso quiere decir que Marruecos no es un país perfecto. Ahí estamos trabajando cada día para mejorar nuestro país. Estamos conscientes de nuestras fuerzas y de nuestras debilidades. Y por lo tanto, el proceso democrático de Marruecos es irreversible. ¿Puede haber también avances en la cuestión del Sahara Occidental, como también en el mismo modo de avanzar los pasos hacia la democracia en el tema del Sahara? En el tema del Sahara, la última resolución del Consejo de Seguridad ha confortado los parámetros esenciales para la negociación, que son el espíritu de compromiso y la negociación para llegar a una solución. Además, por la primera vez, también el Consejo de Seguridad ha alabado los esfuerzos de Marruecos en términos de derechos humanos, como son la creación del Consejo Nacional de Derechos Humanos, y también ha llamado a las partes, especialmente a la Argelia, para que cooperen con Naciones Unidas para encontrar una solución. Porque ahora una solución para el Sahara es la estabilidad, no solamente para el Magreb, pero también para Europa. Europa es un socio importante para Marruecos. Europa también es un mercado para Marruecos, y también Marruecos es un socio para Europa. Por lo tanto, una solución del tema del Sahara es un medio para fortalecer la estabilidad en esta región del Mediterráneo, porque lo necesitamos tanto en Marruecos como en el país de la Unión Europea. Usted tiene una experiencia muy interesante de la regionalización, las autonomías. Las autonomías son un ejemplo importante porque reenforzan la democracia local, reenforzan la descentralización y reenforzan la toma en cuenta de los imperativos del desarrollo económico-social en la región. Y hoy mismo, si España tiene un modelo que funciona bien, es gracias a este régimen de las autonomías que no ha sido fácil, que ha sido negociado, ha sido un proceso político importante en España. Mira, en España, en su país, la transición democrática no ha sido fácil. Ha costado esfuerzos políticos, acuerdos políticos y muchas cosas. Y eso, en Marruecos, lo que estamos haciendo es una transición democrática con la participación de todas las fuerzas políticas, especialmente de los jóvenes, que hoy en día son una fuerza importante de propuesta para avanzar. Y por eso, en Marruecos, estamos avanzando polarizadamente, pero seguramente. No tengo más informaciones, pero Al-Qaeda es una realidad hoy en la región del Sahel. Al-Qaeda, como ustedes saben, ahora hay una interconexión entre las redes terroristas y el narcotráfico, importante, porque es un nuevo desafío que tenemos que enfrentar, no solamente en el Sahel, pero más allá en todo el Golfo de Guinea en África. No queremos que el Golfo de Guinea en África se transforme en un nuevo Golfo de Aden, donde hay no solamente Al-Qaeda en el Magreb islámico, pero también la vinculación con las redes de narcotraficantes que intentan traer drogadura de América Latina y pasar a través del Sahel a Europa. Eso también es un desafío muy importante en materia de seguridad y que los europeos y los magrebíes deben jugar y trabajar conjuntamente para seguir adelante con ese desafío que es real e importante.